hola gente de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal miren gente lo que tengo en este momento aquí un dodo líder mírenlo un dodo líder y es que esta es exactamente la misión que tengo yo pensé que me iba a demorar una eternidad porque este líder de verdad que es demasiado pero demasiado exclusivo o sea uno no siempre va encontrando por ahí un dodo líder en cualquier momento no y miren lo voy a matar en este momento porque van a venir por él y y es mi misión chicos es mi misión incluso la cantidad de vida que le habían bajado ahí no había sido yo o sea literal me salvé de que me lo ganaran porque casi casi me lo ganan casi casi me lo ganan chicos menos mal el que lo había alcanzado a atacar lo dejó con un poquitico de vida y bueno por qué razón pues porque mientras estaba preparándome para grabar gente mientras me preparaba para grabar no me di cuenta en qué momento fue que llegó este jugador y lo atacó si no es hasta que lo voy viendo y dije joder dios estoy más que muerto ya y me tocará pasarme de nuevo bastante tiempo pues esperando encontrar al dodo líder cierto pero bueno no fuese el caso gente no fuese el caso menos mal de verdad menos mal creo que no ganó creo que no ganó y no gané bueno no le gané a una no la otra si sobrado le terminé ganando pero gente a ver es que hay líderes demasiado exclusivos y yo no sé que tiene rage kit games contra mí de verdad no sé que tiene rage kit games pues hace poco subí el vídeo de encontrando el jabalí líder el jabalí verrugoso líder que de verdad me llevó muchísimas horas encontrarlo demasiadas horas encontrarlo y cuando listo completé esa misión luego estuve esperando más tiempo pues para poder para poder que pues que estuvieran disponible de nuevo más misiones me tocó a ver ataquemos este no uy pero no tengo mejora esperemos a que cargue me tocó pues esperar el tiempo a que carguen y me va saliendo la misión de un new leader a ver que el new leader también es algo complicado aunque ese sí lo había llegado a ver más veces es más con suerte de varias de esas ocasiones pues que acá lo llegaba a enfrentar de una nada más entraba y listo no pero justo cuando me lo ponen de misión no aparecía por ninguna parte gente no aparecía yo era busque y busque y busque hasta que bueno me tocaba incluso hasta cambiar de región y esa es una recomendación chicos es una recomendación por si en algún momento se les llega a dificultar encontrar algún líder cambien de región yo me cambió varias veces a europa también a asia y bueno de esa manera fue que logré encontrarlo el new leader y bueno ahora como si fuera poco pues incluso miren me pedían mata un dodo líder esa misión incluso la dejé pendiente de nuevo las otras tres ya tú ya volvieron a estar disponibles y pues es lo que les digo no no sé qué tiene veis que tienes contra mí de verdad porque me ponen siempre esas misiones ahora caemos aquí con este no sé por qué me ponen esas misiones y es como en el vídeo de las de la encuesta ahí nos preguntaban que si había algo que en esta versión de the world pues no no estuviera no me tuviera satisfecho no y ustedes se pudieron dar cuenta de qué fue lo que yo marqué ahí por qué razón porque la dificultad a la hora de encontrar ese tipo de líderes yo la estoy viendo algo absurda chicos la estoy viendo algo absurda de verdad y ustedes dirán por qué no porque si al final de cuentas pues es una misión y la idea es que pues no sea tampoco tan sencilla o tan fácil como por ejemplo también ahorita tenía la misión de matar a dos en uno una misión demasiado fácil pero es que a ver la idea es que la misión sea difícil más no que la misión se vuelva aburredora porque eso es lo que pasa con ese tipo de misiones de líderes en específico porque a ver cuando uno lo ponen por ejemplo a enfrentarse a jugadores en el pvp se suele suceder que pues vale uno está a veces no puede contra ellos no uno entra a la sala lo matan y lo matan y uno no puede pero vale uno sigue intentándolo sigue intentándolo o incluso llama a sus amigos los invita a sus amigos para que también le ayuden a luchar ahí y eso es ya es distinto porque el literal o sea la misión se vuelve al menos entretenida no mueren estos chicos miren ahora estamos utilizando esta trampa de veneno uy yo soy el líder yo soy el líder desde cuándo si yo no estoy desde hace mucho en esta sala y para completar ni siquiera tampoco en atacado muchos animales no yo andaba era buscando el todo líder chicos a ver en dónde es que está a ver vamos a ver por qué a vales que también tenemos poquita puntuación no miren soy el líder con 51 mil puntos o sea nada y pues no sé en dónde estará lo ganó supongo que uy estoy pero re lejos de ellos aún así vamos para allá vamos para allá donde están ellos y lo que les decía gente entonces lo que pasa es que pues al final de cuentas las misiones se terminan volviendo aburridoras 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 en vez de pasar de ser entretenidas o difíciles no por ejemplo chicos han habido veces en donde a mí me ponen a enfrentarme aves argentinas azuladas a ver y yo estoy lejos de ganarle una ave argentina azulada de un solo intento no obviamente no obviamente no obviamente no chicos pero pues lo intento y lo vuelvo a intentar y le sigo atacando y una y otra y creo que son como 4 o 5 veces que me toca enfrentarlas para poder ganarles pero pues al final de cuentas le termino ganando gente o sea de tantos intentos que le termino dando y lo alcancé dale dale no estos igual no esperan no no esperan a que y no gente estos al final de cuentas a ver creo que si me lo cuenta no esperemos que si si me lo contó vale vale si me lo contó hubiera podido hacer el port pero donde me hubiera detenido lo más seguro es que ellos lo hubieran terminado matando y pues no me lo hubiera contado a mí a ver y la ave argentina creo que está al otro lado así que vamos para allá y bueno lo que les estaba comentando a ver que cuando no le ponen misiones así de difíciles o como por ejemplo a veces a mí me ponen la misión de matar 5 mamuts yo todavía no soy capaz de ganarle un mamut de manera fácil no o sea son misiones difíciles pero no son misiones que se vuelvan aburridas porque lo vas intentando y lo sigues atacando a un mamut y de esa forma la misión hasta el final de cuentas se termina volviendo entretenida gente no se vuelve aburrida pero es que si tú estás ahí haciendo una misión y estás espere y espere y espere y espere y espere porque no encuentras el líder para tu misión pues se vuelve aburridor de verdad a ver yo pensaba que el de acá era el que venía el que estaba avisando del ave argentina no sé cuál creo que es este que está aquí adelante no cuál será no es todo de aquí tampoco son dónde está el que encontró una de argentina bueno supongo que nadie no bueno vamos a ver chicos vamos a enfrentar a esta mientras se encuentre algún otro líder este no este no es líder y esto de acá no de lejos se nota que ese orangután no es líder chicos bueno vamos a enfrentar entonces a esta argentina y van a ver al menos que se vuelve algo entretenido como yo les digo no enfrentar este tipo de animales así sean demasiado fuertes y me mate y me mate y me mate muchas veces cuánta vida le terminé bajando creo que le bajé como 40 o 50 mil de vida no a ver que yo creo que mientras llegamos ahí donde está el ave está terminan de cargar las habilidades así que perfecto vamos a ver cuánto le terminamos dejando de vida es 130 y tenía 170 no casi 40 mil de vida incluso yo creo que un poquito más sino que ya se regeneró así que a ver esperemos a que se termine de completar la tormenta y vamos a darle de nuevo a ver lo que les estaba diciendo entonces al menos esto es entretenido y bueno ya tienen menos de 100 mil aquí ya me mató me mató me mató ahora sí ya listo o sea que la estaría matando casi 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 en cuatro intentos no aval y nos dejaron aquí cerquita así que vamos de una vez y menos mal alcanzamos a poner el muro de el muro gélido chicos dale dale que cargue la tormenta rápido 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 no 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 alcanzó a cargar la tormenta gente no alcanzó me mata donde me acerque me mata y vamos a darle vueltas a ti porque alcancé a ver si donde hubiera retrocedido un poco más y me habían matado atrás me habrían matado atrás y aquí me mata y bueno no nos dejó ponerla cuánta vida le queda 60.000 será que esos 60.000 se los bajamos uy quién es que me está es esta uy es que no alcanzaba estaba al límite que tiene que tiene alcance ese varano líder no de varano líder ese varano bueno varano común a ver vamos contra este de nuevo miren creo que fueron cinco veces y me mató me mató me mató me mató si me alcanzó un baile alcance 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 dale pero que le caiga pero que le caigan los rayos qué igual me va a matar gente igual me va a matar me tengo aunque sea poner esto y me termina matando dale dale uy se le alcancé a dar pero aún así tiene un poquito de vida bueno ahora sí ya ahora sí ya le terminamos de ganar a esta y ya ven lo difícil que es hasta ganarle a estos chicos pero es preferible al menos estás atacándolo al menos estás intentándolo y me voy de aquí 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 uy se me complicó incluso hasta ahora último un poco más a ver aquí ya termina de cargar nuestro aliento gélido y ya le ganamos supongo no supongo pero baja y todavía tiene mucha vida todavía tiene mucha vida a bueno nos está resistiendo de más gente a ver que yo creo que éste llega ahí a atacarla no ya llegó a atacarla no se fue se fue gente quien es es el shadow chaser vale vale ya terminemos de aquí ya y todavía me ponen misión en serie a veces de matar tres de estas chicos si con una me tardo todo esto ya se imaginarán con tres y me termina matando es en serio de verdad es en serio cuántas veces me mató gente cuántas veces creo que fueron como seis o siete cierto pero al menos o sea sé que si le gano a una de estas pues me va a estar dando bastante bueno bastante experiencia bastantes puntos y esto es al menos un beneficio pero gente si a uno lo ponen en en serio si a uno lo ponen a buscar un animal pequeño como un dodo como un jabalí y hasta que te mueres casi que no te mueres de verdad casi que no que fastidio en serio vale aquí nos están curando vamos a agradecerle vamos a agradecerle y bueno él se quedó a admirar la humillación que nos estaban dando a nosotros grande grande entra a ver cómo nos humillan pero bueno chicos entonces como les estaba diciendo de verdad por esa razón fue que yo puse que no me agradaba que no me agradaba eso el hecho de estar horas y horas y horas detrás de un simple líder que al final tampoco te benefician mucho no si quizás la misión digamos te dé bastantes gemas te de 15 gemas o te de 20 gemas y si tienes publicidad pues te va a dar muchísimas más es verdad pero pero es en serio o sea valdrá la pena estar horas y horas y horas de verdad buscando un animal mientras quizás en ese mismo tiempo tú puedes encontrar muchos más líderes y hacer muchas más gemas ahí donde está chicos ahí donde está realmente lo que pasa el disgusto que como les digo yo presente en esa encuesta pues porque no es porque no se me hace justo gente de verdad no se me hace justo eso y pues no sé es un grado de dificultad que obviamente le han puesto ahora último pues a los jugadores que ya tenemos disponible el nuevo mapa no de resto a mí nunca se me han presentado ese tipo de cosas en otros en otros mapas en Mammoth Creek de pronto sí una vez pero fue una vez gente y de ahí nunca se me volvió más a presentar incluso incluso yo creo que nunca pero nunca a uno le han llegado a poner una misión de un mamut líder cierto o será que sí a ver que yo no me acuerdo en este momento que me haya puesto una misión de busca un mamut líder porque un mamut líder ese sí también es otro animal bastante inusual pero a uno no se lo ponen o a uno no se lo ponen de una forma tan seguida yo creo que ahora último me han puesto de forma seguida lo que ya les comenté vamos a acabar con este lo que ya les comenté y este me terminó ganando chicos me terminó ganando me terminé ganando yo oh vale pensé que no le iba a terminar ganando porque me había pegado una roca o sea después de que yo le esquive su rocazo ya estoy 100% seguro que le terminó ganando pero él me alcanzó a pegar un rocazo chicos me alcanzó a pegar un rocazo así que bueno vamos entonces a terminar de buscar el último líder que me hace falta para ya completar mis cuatro misiones vamos a ver si contamos con suerte chicos vamos a ver si contamos con suerte es en serio miren esto miren esto me acabo de encontrar otro dos chicos a ver vamos a vamos a curarme porque no quiero que me mate de nuevo y viene 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 uno viene uno viene uno atacarlo al dodo viene uno atacar al dodo espero que no se venga para acá arriba vale 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 no se vino chicos no se vino para acá arriba y miren esto comenzamos este vídeo con un dodo gente y acabamos este vídeo con otro dodo así que bueno gente espero que les haya gustado este vídeo si es así no olviden por favor dejar su like y suscribirse en este canal para no perderse este nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide tío wolf el masacrador de todos hasta la próxima vamos a sacarlo aquí bye